Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Si bien los ciudadanos no estamos preparados, quisiéramos suponer que las autoridades sí. Quisiéramos suponer que antes ya han visualizado a dónde se iban a meter y qué es lo que iban a encontrar. Tú no puedes salir con esa cara de terror con la que salieron. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Y más pena porque esto apenas empieza. Y si esas son las pruebas de fuego a las que se van a ver sujetos, los señores que tienen en sus manos la responsabilidad de velar por todos los que vivimos en este estado, bueno, pues ¿qué nos espera? Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.